¿Qué es el café literario musical? 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 ¿Qué es el café literario? 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 ¿Qué es el café literario musical? ¿Qué? ¿Qué es el café literario musical? ¿Qué es el café literario? 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 Ramón López? Ramón López Velarde es la encarnación del nacionalismo y la añoranza de los símbolos que dan identidad a nuestra patria. En él, figura fundacional de la poesía mexicana, se funden la imaginería católica y erótica. Ramón López Velarde, eres imprescindible en nuestro santo oral. Entre exvotos, flores y velas, a ti te rogamos, santo niño de la suave patria, sálvanos de la zozobra. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del coro a la manera del tenor que invita a la cultural modulación del bajo. Para cortar a la ecopeya al bajo, diré con una épica sonrina, la patria es impecable y diamantina. Todo lenguaje, si se extrema como extremó el suyo López Velarde, termina por ser en conciencia. Y allí, donde comienza la conciencia del lenguaje, la desconfianza frente al lenguaje heredado, principia la creación de uno nuevo, principia la poesía. Suave patria, permítame que envuelva la más sonda música de selva, con que me modelaste por entero, al golpe cariñoso de las hachas, entre risas y grites de muchachas, y pájaros de oficio carpintero. Una música íntima no cesa, porque transida en un abrazo de oro la caridad, con el amor se besa. Oye ese que pasó en el corazón, oye en su rota puntita y desperdita de los que fueron y de los que son. Soy la frota parlante, que se me es el pecho que me da del barro ruida, con la selva cordiosa y por querida. Soy la perla, lo que no me he quedado, como perla debajo de una lente, debajo de una lente paz, que les da. Soy la perla, lo que no me he quedado, como perla debajo de una lente, 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 debajo de una lente. La redondez de la creación atrueno, cortejando a las hembras y a las cosas, con el clamor pagano y nazareno. Oh psiquis, oh alma, suena a son moderno, a son de selva, a son de orgía y a son mariano, al son del corazón. Por qué al mirarme en tus ojos, sueños tan bellos, me forjaría, mira. Mírame a mí nada más, después de probar tus labios, vivir sin ellos, ya no podría besar. Mírame un beso como el que me diste, nunca me había dado. Mírame un beso como el que me diste, nunca me había dado. La noche de luna en la playa, en un par de apiazo Y las luchas, las emociones de amores van a aparecer Como esperan los robos alas, se vieron más el rocío Estas nuestras ansias, espero solo a ti, solo a ti Porque amor, como el tuyo y el mío, no existe en la vida En el mundo ya no crees que quieran así Como esperan las rosas, se vieron más el rocío Con esas mismas ansias, espero yo a ti, solo a ti Porque amor, como el tuyo y el mío, no existe en la vida En el mundo ya no crees que quieran así Así Siempre así Siempre te amaré Así No apartes, adorada musa mía, tu divino consuelo y tus favores Del alma que, nutrida en los dolores, abraza el sol y el desaliento enfría Aparece ante mí como aquel día primero de mis jóvenes amores Y tu falda blanquísima con flores, modestas o olorosas a ta vía Oh tú que besas mi abrazada frente en horas de entusiasmo o de tristeza Que resuene en tu canto inmensamente tu amor a Dios Tu culto a la belleza, alma del arte Y tu pasión ardiente a la madre inmortal naturaleza Señor, Dios mío No vayas a querer desfigurar mi pobre cuerpo pasajero Más que la espuma del mar Ni me des enfermedad larga en mi carne Que fue la carga de la nave de los hechizos Del dolor el aposento Y la genuflexión verídica De tu trágico pavimento No me hieras ningún costado No me castigues a mi cuerpo Por haber vivido endiosado ante la naturaleza Y frente a los vertebrales espejos de la belleza Yo reconozco mi osadía de haber vivido profesando la moral de la simetría Amé los talles salameros y el virginal sacrificio Amé los ojos pendencieros y las frentes en armisticio No tengo miedo a morir Porque probé de todo un poco Y el frenesí del pensamiento Todavía no me vuelve loco Más con el pie en el estribo Imploro rápida agonía En mi final hostería Para que se encomiende a Dios En la hostería Una muchacha Con su peinado de bandos Y que de ir por los caminos Tenga la carne de luz De los perones cristalinos Y que en tus manos Inundadas de luz Mi vida quede rota En un tiempo de gavota Música Gracias por ver el video. 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 Sé que Dios nunca muere. Sé que se conmueve el video. Sé que busca su beatitud. Sé que una nueva luz. Jesús habrá de alcanzar nuestra soledad. Y que solo aquel que llega a morir. Empieza a vivir. Empieza a vivir. Con la luz. Dios que agoniza. La luz. La ideal que me vio nacer. Pero sé. Sé que después. Sé que después. Patria. Tu superficie. Tú eres el maíz. Suave patria. En tu torrido. Tú eres el maíz. Equilibrista. La chuparosa. La chuparosa. La chuparosa. La chuparosa. aún no toco y a la hora actual con su vientre de coco, yo oigo en el brinco de tu ida y venida, oh trueno, la ruleta de mi vida. Suave patria, tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío, tus hijas atraviesan como hadas o destilando un invisible alcohol, vestidas con las redes de tu sol, cruzan como botellas alambradas. Suave patria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito, como a niña que asoma por la reja con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito. Suave patria, vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca sobre un garañón y con matraca y entre los tiros de la policía. Patria, te doy de tu dicha la clave, sé siempre igual, fiel a tu espejo diario, 50 veces es igual a la ladrada en el hilo del rosario y es más feliz que tú, patria suave. ¿Por qué a mi helada soledad vienes que comer? ¿Y no será que de un crepúsculo gris? Mira el paisaje, árido y triste, inmensamente triste, llenas del dolor que me encuentro triste en tu corazón. ¿Quién vengas al salvaje desierto, donde apenas un miraje de lo que fue? ¿Quién vengas? ¿Quién vengas? ¿Quién vengas? ¿Quién vengas? ¿Quién vengas? Si no, ven a lavar tu ciprio marco en el mar amandísimo y profundo de un tesoro de un tesoro, de un tesoro. La llanura mar es en el cielo, de un tesoro de un tesoro, de un tesoro de un tesoro. ¿Quién vengas? 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 ¿Quién v ...que te sorprendes, que te sorprendes con una gran palpitación de vida. Qué enferma y dolorida la manza, qué inexorable a tu alma. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Parece con su trágica envoltura, el alma enllena. Plena de amargura, nos vemos en el próximo video. Hoy estamos pasando. Con la luz y el todo está sueldo. Con el piso de todo. Con la luz, con el agua, con el agua, con el agua. Y en los nubes, en los corazones, el desierto, el desierto y el desierto. Es mi adiós. Allá vas, bruna y austera, por las planicies que el bochorno escalda, al verberar tu ardiente cabellera, como una maldición sobre tu espalda. En mis desaludaciones, ¿qué me espera? Ya apenas veo tu arrastrante falda, una deshojazón de primavera y una eterna nostalgia de esmeralda. El terremoto humano ha destruido mi corazón y todo en él expira. Malayan el recuerdo y el olvido. Aún te columbro y ya olvidé tu frente. Solo hay tu espalda, miro, cual se mira, lo que huye y se aleja eternamente. Malayan el recuerdo y ya olvidé tu espalda. Que dicha ha de ser morir por tus ojos divinos, que son la expresión del placer. Morir, si morir, canta el ruiseñor, que todo en la vida es amor, amor. Morir por tu amor, que dicha ha de ser morir por tus ojos divinos, que son la expresión del placer. Morir, si morir, canta el ruiseñor, que todo en la vida es amor, amor. Cantar, 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 que al cabo la vida es muy corta. Reír, 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 que al cabo la vida está loca. Amor, 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 palabra que encierra un destino. Tu nombre sacro, Señor, amor, 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 amor. Tu nombre sacro, salto, porque en ti solo existe el dolor. Cantar, 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 que al cabo la vida es muy corta. Reír, 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 que al cabo la vida está loca. Amor, 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 palabra que encierra un destino Tu nombre está cruzando porque en ti solo existe el dolor Morir por tu amor, que dicha ha de ser Morir por tus ojos divinos que son la expresión del placer Morir, si morir, canta el ruiseñor Que todo en la vida es amor, amor Calma, silencio, en derredor penumbra Fuera del cerco que la llama alumbra y que el calor defiende El frío, un frío cortador que llende la corteza durísima del roble Reseco ya, pero en la cubre inmoble Y en tanto que se extiende por la callada bóveda del cielo Adamantino velo y vibra sobre aquellas soledades Que inunda azul, azul de afanidad profunda El divino temblor de las estrellas Parece que del fondo, de todas las tinieblas y las cimas Se eleva hasta las cumbres misteriosas Donde llamé a inipotentemente la eterna zarza ardiente El gran clamor del alma de las cosas ¿Dónde estará la niña que en aquel lugarejo Una noche de baile me habló de sus deseos de viajar? Dijo su tedio Gemí el balt por ella Y ella era un boceto lápido Unos pendientes de ámbar Y un jazmín en el pelo Gemían los violines En el torpe quinteto E ignoraba a la niña Que al quejarse de tedio conmigo Se quejaba con un péndulo Niña que me dijiste en aquel lugarejo Una noche de baile Confidencias de tedio Donde quiera que exhales tu suspiro discreto Nuestras vidas con péndulos Dos péndulos distantes que oscilan paralelos En una misma bruma de invierno La noche de baile me habló de sus deseos de viajar Coge la lira de oro y abandona el tabardo Descálzate la espuela Deja las armas que para esta vela No haz menester ni daga ni tizona Si tu voz melancólica no entona Ya sus himnos de amor Conmigo vuela A esta región que asombra y que consuela Pero antes ciñe la triunfal corona ¿Quién dice que los hombres no parecen Desde la soledad del firmamento Átomos agitados por el viento Gusanos que se arrastran y perecen? No Sus cráneos que se alzan y estremecen Son el más grande asombrador portento Fraguas donde se forja el pensamiento Y que más que nosotras resplandecen Bajo la estrecha cavidad caliza Las ideas enigna y amarada fulguran sin cesar Y es ante ellas toda la creación polvo y ceniza Los astros son materia Casi nada Y las humanas frentes Son estrellas Son estrellas ¡Gracias! 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 Mi corazón leal se amerita en la sombra Ya lo sacará al día como lengua de fuego Que se saca de un ínfimo purgatorio a la luz Y al oírlo batir su cárcel yo me anego Y me hundo en ternura remordida de un padre Que siente en sus brazos latir un hijo ciego Mi corazón leal se amerita en la sombra Placer, amor, dolor Todo lee su ultraje Y estimula su cruel carrera logarítmica Sus ávidas mareas y su eterno oleaje Mi corazón leal se amerita en la sombra En la mitra y la válvula Yo me lo arrancaría para llevarlo en triunfo a conocer el día La estola de violetas en los hombros del alba El cíngulo morado de los atardeceres Los astros y el perímetro jovial de las mujeres Mi corazón leal se amerita en la sombra Desde una cumbre ni esta yo lo he de lanzar Como sangriento disco a la hoguera solar Así extirparé el cáncer de mi fatigadura Seré impasible por el este y el oeste Asistiré con una sonrisa depravada A las ineptitudes de la inepta cultura Y habrá en mi corazón la llama que le preste El incendio sinfónico de la esfera celeste Imaginas acaso la amargura No hay en no comprimir los episodios de tu vida pura Está vedado conseguir que el miedo y la vivienda sean compitidos con tu pelo más Está vedado oír en tus latidos De tu paciente corazón Sagrario de dolor y clemencia La fórmula escondida de mi propia existencia Está vedado cuando te lo tienes Y se va a dar hasta tu mismo traje Tomarte pasas como quien levanta su propia ilusión incorruptible Fecha fantasma que renuncia al viaje Despertarás una mañana gris y verás Que en la luna de tu armario Es dibujar simbolio, esquelético Y ante el funerario aviso Gritarás las cinco letras de mi nombre Con voz pávida y floja Y yo me hallaré ausente de tu final congoja Imaginas acaso la amargura impotente Estás mirando Soy un pergazo de confesor y médico que siente Perder a la mejor de sus enfermas Y a su más efusiva pertencia Irás por el camino gloriosamente Quieta, glosando los perfumes y las cadencias todas Y en torno de tus ojos lucirá la violeta Y en tu traje la nieve, así como en las bodas Te besarán las trenzas los hombros soberanos Los hombros escultóricos de mármoles morenos Y un beso de crepúsculo habrá sobre tus manos Y una eclosión de rosas habrá sobre tus senos Tus labios milagrosos dirán romanzas nuevas Asombro de los pájaros y amor de los caminos Y el viento jovialmente dirá ¿Por qué te llevas todo lo que de dulce conservo de los trinos? La fiesta de los campos será por ti completa Las voces del arroyo serán por ti de plata Y el cielo habrá de darte su lírica paleta Bañándote en sus tintas como una catarata Y al ver cómo te nimbas de luz y palideces Vestida con el traje de gala de las flores Y al ver tus verdes ojos Y al ver que resplandeces bajo la insigne llama del sol de los amores Y al dejo de fragancias que dejan tus aromas Y al ver que recibirte me apresto en el sendero Habrá sobre las almas un vuelo de palomas Y no sabré decirte lo mucho que te quiero Habrá sobre las almas un vuelo de palomas No existe un momento del día En que puedo apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharlo Si no la escuchas tú Y es que te has convertido Tan fuerte de mi alma Yo nada me consuelo Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo a la distancia Amado mío estoy Más allá de tus labios Más allá de tus labios Más allá de tus labios Amados míos Amados míos Del sol y las estrellas Contigo a la distancia Amado mío Estás Vive conmigo no sé qué mujer, invisible y perfecta, que me encumbra en cada anochecer y amanecer sobre caricaturas y parodias, enlazado mi cuerpo con el suyo, suben al cielo como dos custodias. Dogma recíproco del corazón, ser por virtud ajena y virtud propia, a un tiempo la ascensión y la asunción. Su corazón de niebla y teología, abrochado a mi propio corazón, traslada en una música estelar el sacramento de la Eucaristía. Vuela de incógnito el fantasma de yeso y cuando salimos del fin de la atmósfera me da medio perfil para su diálogo y un cuarto de perfil para su beso. Dios, que me ve que sin mujer no atino, en lo pequeña ni en lo grande, diome de ángel guardián, un ángel femenino. Gracias, Señor, por el inmenso don de transfigurar en vuelo la caída, juntando en la miseria de la vida, a un tiempo la ascensión y la asunción. Un nuevo hogar es huerto florecido de jazmines y lirios y azares, entre cuyas alburas estelares se estremece el amor como un latido. Surge de cada flor, de cada nido, un verso del cantar de los cantares. Oh, novia imposible, tan casta y hermosa, tan pura y tan buena, que tarde por tarde en la muda ventana me esperas y envejeces ansiando que pronto termine mi ausencia. Me verás cuando pasen los años retornar por la mustia vereda y con inquietudes llamar a tu puerta, que en la austera quietud de tu alcoba, donde todas las cosas conversan, de escenas pasadas, de dichas pretéritas, hallarán sempiterno reposo mis fúnebres penas. Y tus manos surcadas de arrugas, me darán las caricias postreras, caricias que saben a miel de tristeza, caricias que saben a miel de colmenas. Pero no de colmenas sabrosas, que gusta la vida cuando es primavera, sino miel en que endulzan sus males las almas enfermas, cuando ya la existencia tromonta y la noche eterna de las decepciones, su abanico de sombras despliega, y el amor es tan solo un ocaso de santas memorias, de ilusiones muertas. Pasó, qué resta ya de tanto y tanto deliquio, en ti ni la moral dolencia, ni el dejo impuro, ni el sabor del llanto, y en mí qué hondo y tremendo cataclismo. Qué sombra y qué pavor es la conciencia, y qué horrible disgusto de mí mismo. En tus aras quemé mi último incienso, y deshojé mis postrimeras rosas, doce alzaban los templos de mis diosas, ya solo queda el arenal inmenso. Quise entrar en tu alma y qué descenso, qué andar por entre ruinas y entre fosas. A fuerza de pensar en tales cosas, me duele el pensamiento cuando pienso. El amor en sus ojos centellea, y el coro de los sueños le rodea, y a su oído solícito suspira. A infundirle su alma solo aspira, cual una forja ignífera chispea, canta su corazón como una lira. Solamente una vez amé la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez y nada más. Una vez y nada más. En mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez y nada más. Una vez y nada más. Se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez y nada más. 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 Se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez y nada más.